Se habló en líneas generales de varias cuestiones que hacen a la Argentina, que hacen a la provincia. Dentro de esas cuestiones generales en la Argentina se habló del tema de la deuda, del apoyo y el acompañamiento de nuestra provincia justamente a esa reestructuración. Se viene dando adelante, el presidente nos puso en informe de todo lo que se viene tramitando ante las entidades internacionales. Hemos hablado también de los diferentes programas y de financiamiento del Gobierno Nacional a la provincia de Misiones, hemos hablado de la deuda, de la reparación histórica. Así que fue una charla amena, con mucho sentido de gestión y de trabajo. Y a partir de ello empezamos a generar todos los diferentes proyectos que hacen a la firma de convenios que hicimos con los diferentes ministros nacionales el día jueves pasado. Doctor, en los últimos días estamos escuchando muy seguido esto del GEN-E. ¿Qué más podemos saber? A ver, es una modalidad de información que tiene que ver con estructuras que se determinan a través de los análisis de laboratorio y que requiere una atención especial porque tiene que ver con una estructura que es común a diferentes virus. En este caso se toma con mucha responsabilidad y se realizan las medidas pertinentes y se hace el seguimiento que corresponde a las personas que puedan tener esta determinación de laboratorio. O sea, para ser a futuro concluyentes con el diagnóstico. Así que nosotros en eso somos muy responsables y manejamos las normativas de la Nación Argentina y manejamos las normativas de información del Instituto Malbran, que es quien rige las normas de diagnóstico de laboratorio para todos. En la misma, utilizamos la misma correlación de trabajo. Volviendo a la visita del presidente Albran, cuando se fue usted remarcó que no abandonó la misión en el reclamo de la compensación histórica. ¿Se habló puntualmente desde el término? Sí, sí, claro, sí, sí, hemos hablado, hemos entregado la carpeta nuevamente de todo lo que hace a nuestra provincia en cuanto a lo que la historia fue postergando y a lo que se necesita como esta reparación que viene desde los diferentes impuestos en un encarecimiento de los combustibles, traducido después a la matriz económica de la provincia con una producción mucho más cara. Se habló mucho también en este tiempo de la apertura de las zonas francas en el Brasil y se le pidió que podamos atender a un esquema impositivo diferencial para toda la provincia de Misiones, no sólo para una región. De la misma manera trabajar a Misiones como una provincia con una diferencial impositiva que nos permita ser competitivos. Se habló también de la posibilidad de continuar con el gasoducto y que podamos tenerlo, pero sino también de la alternativa de que a través del puerto de la ciudad de Posadas, que está habilitado y que nos ayude para terminar las obras en lo que va a ser la licitación futura del puerto. La posibilidad de que pueda venir el gas a granel y que de esta manera se pueda distribuir en la provincia a un precio mucho menor. Se habló también de las obras de infraestructura vial necesaria, de la continuidad de la ruta 14, desde Paso de los Libres hasta San José, que es justamente muy importante para todos los misioneros. Se habló también de diferentes cuestiones que hacen al área productiva, parques industriales, en la deuda del ANSES por la caja previsional de la provincia. Así que fue un tema abordado que son los temas que ya lo habíamos puesto en agenda y eran de público conocimiento.